Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy también les quiero mostrar, siguiendo con la línea de productos Condor, una nueva mochila Condor que salió a final del 2005 y esta mochila es de la línea Elite, es decir, la línea más exclusiva o de mayor calidad de Condor. Condor siempre ha sido conocido por una línea de bajo precio, de productos de buena calidad, hechos en China, pero que no se comparan con la calidad de productos hechos en Estados Unidos. Bueno, Condor ahora sacó una línea Elite que trata de competir con los productos hechos en Estados Unidos y ocupar la misma calidad. Estamos hablando de cordura original, siabes y caca, y una calidad bastante buena para el producto y precio, sobre todo una mochila bien funcional. Este modelo es el modelo titán, puede ser una visión de 360 de la mochila. Y les mostraré sus especificaciones. Esta mochila está hecho del Gordura 1000, el color es Coyote Tan, viene con los clips Dura Flex, cierres y caca, como comenté, de alta calidad. Y al verla y tocarla, se ve que es una mochila de mucho mejor calidad de las mochilas que hacen normalmente Condor. Siento que son de muy buena calidad las mochilas Condor, pero esto está hablando de otra gama de calidad, estamos hablando de una gama mucho más alta de calidad que las mochilas normales. Es un compartimento, tenemos el primer compartimento, es un compartimento pequeño, que viene con unas cintas, que después explicaré para qué sirven. Este compartimento permite llevar antiojos o productos que no se, que sean para evitar rayarse, porque vienen con una pequeña capa de de foam, de cómo se llama, de un material suave, que evita el rayado del producto que vamos a poner acá, como puede ser en este caso antiojo o un celular. Viene con velcro, vamos a poner tus parches morales. En el segundo compartimento, es un organizador. Como ven, viene con una gran capacidad de organización, desde lápices, bolsillos para guardar lo que tú quieras, cierres con rejillas para poner el producto y poder verlo. Un compartimento bastante grande atrás y otra rejilla delante, un buen esco.